Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Acompáñenos en esta maravillosa aventura en búsqueda del lugar perfecto para poder ver el poderosísimo cometa 2023, amigos. Y bueno amigos, ahora vamos a abasteciernos de agua porque no trajimos, pero aquí hay un manantial que está muy chido para eso, amigos. Por eso hay que cuidar mucho los acuíferos y todo lo que tiene que ver con el agua, amigos, para que podamos tener este tipo de servicios gratuitos, amigos. Ahora, traemos nuestra camelback a ver cuántos vasitos de agua le caben a esta poderosísima chulada. Así que vamos a empezar. Creo que no le caben más de dos y medio. No está nada de les para amarse, amigos. Listo, amigos, ahora sí, continuemos con la aventura. Hola. Me acabo de subir un poco de agua. Y estoy un poquito fiel. Y ya. Y ya. Y ya. Miren, amigos, nuestro hermosísimo guía Nos acaba de traer donde hay conejos En medio de la nada ¿Pueden creerlo? Miren, observen Y también nos va a decir Cómo es que se usa ¿Cómo se usa, Lee? Pues te montas A ver Así Tengo que tener cuidado Porque una vez casi rompo uno ¿Ah, sí? ¿Y eso es grande para ellos? ¡Aaah! ¡Wow! Y yo tengo miedo Solo una chulada Bueno, no tanto miedo para... Pero sí les puedo decir Que están un poco viejos Sí, ya se ven un poco viejos, amigo Y están muy desentados De hecho Es que están en la intemperie Ay, amigos, no llevamos ni una hora caminando ya El maratón me está haciendo estragos Bueno, el medio maratón ya siento que mis pies me duelen Y el camino está muy irregular Y... Todavía faltan como dos horas de caminata Así que no sé cómo le vamos a hacer También aquí la banda ya está un poco bofeada Y venimos con Lynn Y Ceci que ya está allá Descansando Porque todavía está bien feo, amigos Pero bueno Queremos ver el cometa Ni modo, tenemos que rifarnos ¿Sabes por qué la encontré? ¿Por qué? Por el olor a pollo No, pues sí Oh, miren, amigos Esta piedrota Según esto Vamos a un cuarto del camino Y... Cada vez se está poniendo más intenso el camino Miren, amigos, esta Esta peña se ve bien crazy Ay, me andaba cayendo Miren Qué impresión Y ahí en esa espiral Se ve bien loco Amigos, estamos perdidos Mi papá se adelantó Y no sé qué camino seguir Así que vamos a buscar un lugar donde acampar Y... A continuar con esta aventura Qué rayas Amigos Ya encontramos a mi papá afortunadamente Gracias a mi experiencia Y a Google Maps Llegamos llegar a ver a mi papá A ver a mi papá Hola, pa ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo estás? Cabrón, me lo que sé a buscarlo No manches, pa Nos perdimos un buen Agarra toda la vela del camino Sí ¿Eh? Sí, pues ya tiene un buen que no vengo Sí, pues ya había subido junto a la piedra Yo iba a subir por ahí Pero ahorita dijo que era por el otro camino No, no manches Sí Ya no lo dije bien Me metí la mochila y me regrese hasta allá Ay, pa Pero es que pa qué te adelantas, pa Me terminen bien, sí 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 Encontramos agua ¿Eh? Encontramos agua Ah, pues aquí luego, luego está el agua Sí Papá Es lo que te digo, ahí y acá en las canoas Arriba Pues amigos, ya llegamos, vamos a ir al campamento Amigos, no se alcanza a ver muy bien, pero Ya estamos instalando el campamento Ahí hay una casa de campaña Y aquí están nuestras cosas Miren, ya se empieza a ver un poco mejor esto ¿Me vieron? Y ahí vamos a hacer la focata Ahorita Miren amigos, ya se almuerda fogatísima Y está bien chidota Ah, ya se me falta Ahora amigos, vamos a juntar un poco de leña Recuerden Siempre que vayamos a juntar leña Solo recoger la leña que esté tirada en el piso Porque No está nada chido andar cortando Ramitas del árbol Casi siempre está verde Y Pues Hace mucho humo Y acabas con el bosque Así que yo te recomiendo que mejor Con las barañitas que sean tiradas Al cabo siempre hay un buen Y miren amiguitos, para acampar Yo les recomiendo estas sopas Que son instantáneas Está lista en 10 minutos aproximadamente Viene de 4 porciones Y la manera de preparar es muy fácil Solo tienes que poner a hervir un litro de agua Y cuando esté hirviendo Le echas esta poderesísima mezcla Nada más Y luego lo dejas servir por otros 10 minutos Y listo Ya tienes una sopa bien rica Que rinde para 4 personas Y no te quita mucho tiempo Importante para hacer otras cosas en el campamento Amigos Bueno ya pasaron los 10 minutos amigos Y vean que chuladota Ay creo que ya se empañó la lente Ahí está Vean que chulada amigos Huele bien rico como pollo Ahora vamos a pasar a degustarlo Listo amigos Ya quedó nuestra sopita Ahora vamos a que la pruebes así Ay quedó muy buena Si Bueno es instantánea No es como que le hayamos hecho muchas cosas Ay pero para el frío está buenísima Si verdad Está siendo muy difícil Vamos a servir el primer té Ya Miren amigos Que chulada Aquí andamos Dándonos un té En la comodidad de la fogata Y las papas Y las papas que también estuvieron bien ricas Yo creo que en otro video Les vamos a mostrar como hacer esas papas Que están bien deliciosas Pero ahorita por falta de tiempo Y porque ya teníamos hambre Ya no grabamos todo amigos Y listo amigos Después de un largo día Ahora vamos a descansar un ratito Así que nos vemos mañana en la mañana Hasta luego Hola amigos Buenos días Son como las 9 de la mañana Y ya amaneció Miren Hola amigos Es el amanecer de la primera noche que pasamos aquí En el monte Y me gustaría platicarles por qué venimos aquí a acampar Principalmente lo hicimos para venir a ver el eclipse amigos Eh no es cierto el cometa Hoy yo soy traumado con el eclipse El cometa Y pues se supone que el cometa se va a ver a casi un poquito arriba del horizonte Entonces si vive Como nosotros vivimos en la ciudad Pues se nos hubiera hecho muy difícil verlo Y por eso decidimos venir a acampar Entonces Pues ya Aquí en el campamento A la hora que se debería de ver Que es a la tardecer A la nochecer Nos dimos cuenta que estaba todo bien nublado Aparte después nos perdimos Y pues me dio mucho miedo Eh no es cierto No no Pero pues si sentí feo perder a mi papá Aunque él se haya adelantado Si Y pues ya afortunadamente después lo encontramos Afortunadamente este Eh Ya después pudimos cenar Y anoche pasamos bastante frío En el campamento amigos Porque cayó helada Como pudieron ver en las imágenes Pues se ve bien blanquito el piso Pero eso era puro hielo Y a todos nos dolieron los pies me imagino Y pasamos bastante frío Y tuvimos dificultades para dormir Por eso nos despertamos un poco tarde Y por eso seguramente nos vamos a seguir durmiendo otro rato Ahorita vamos a merecer Un té con pan Y vamos a caminar Y vamos a ver que más comemos Y que otras aventuras Nos depara el destino Porque nos pensamos quedar otra noche aquí amigos Para tener otra oportunidad Para ver el eclipse Eh El cometa Miren amigos Aquí en el frío del bosque Ya están los humeantes Que es bien calientito Y ya se va Y ahora vamos a revivir la llama amigos Porque A pesar de que ya se ve el sol Está haciendo un buen de frío Si amigos Ahora se acaba de acabar el agua Y vamos a buscar más agua Para aguantar Lo que resta de este día Y también el otro día amigos Porque todavía falta de campamento Y nos vamos a quedar Para tratar de ver el cometa Así es amigos Oh es una suerte amigos No tuvimos que caminar tanto Vean que chulada Bueno amigos Llegamos a nuestro lugar Donde vamos a llenar Nuestros botes de agua Ah listo amigos Pues ya me senté aquí en el río Y ya vamos a repetir el proceso De llenado Listo amigos Ya volvió a quedar Bien lleno Vamos a cerrar Y nos la vamos a acoplar Y eso amigos Ya tenemos nuestras provisiones Vamos a Poner en nuestra mochila Y vamos a continuar Cocinando en el campamento Ahora vamos a proceder A preparar A preparar esta chulada De arroz amigos Este arroz instantáneo Y a ver que tal queda Y bueno amigos Miren aparte de Del poderosísimo arroz También se está preparando Nopalitos Con carne molida Para echar tacos Ya quitemos nuestro taco Bien calentito Con arroz Y Carne Y ahora vamos a probar Esta chulada amigos Esto es muy bueno Vamos a seguir comiendo Y ahorita regresamos amigos Y bueno amigos Hace rato que no me reporto Pero Ya son como las 6 de la tarde Del día domingo Y Pues decidimos quedarnos En el mismo lugar amigos Vamos a pasar otra noche aquí Y vamos a preparar la comida Otra vez Ay Miren amigos Esta leña está bien riquísima Para el fresco Que está haciendo ahorita Para los que dejar Con este bonito Toma Y con ASMR También Pues amigos Me siento un poco aguitado ¿Por qué? Porque todavía se ve Un poco nublado Y la verdad Estoy perdiendo Las esperanzas De que podamos ver el cometa Que es la razón principal Por la cual vinimos aquí Amigos Ya es de noche Estamos en la fogata Tristes Porque Ya nunca En nuestras vidas Volveremos a ver el cometa No, ya no No, ya no No, ya no va a regresar No, ya no va a regresar nunca Jenny Veremos otro Pero ese ya no Los dejo con esta Bonita toma de la luna Si es que se llega a ver Y con este asmr del aire Listo, ya no va a regresar a ver el cometa Levantar el campamento Vamos a empezar a caminar Después de un rato caminando Amigos Vamos a tomar un pequeño descanso Está bien grande y enorme Y chido Se ve que eran dos Pegados Miren amigos Tal vez ustedes no lo puedan ver Pero La vista es perfecta Hay muchas piedras por aquí Y miren aquí Hay una que tiene un perfil Como de un perrito ¿Ya vieron? Ya saben que está ahí Vamos a continuar bajando Y ya encontramos una brela Titi-tiri-tiri Creo que ya la hicimos Gacha Miren amigos Tiene formación un pico de águila Y miren Lo más impresionante Es que esta piedra Tiene como una cuevita En la que llegas Del otro lado ¿Se alcanza a ver? Creo que sí Miren que piedra tan inmensa Está bien poderosa Miren amigos Acá vamos a encontrar esta grota Continuamos bajando Y vean que intenso Es piedrotas Vamos a seguir buscando Una manera de bajar Nos viene la parte más intensa Del viaje Tenemos que bajar por aquí amigos Es una saliente como de dos metros Por aquí hay peña Y nos vamos a valer de esa Juliana para bajar El vejoco se ve más Ya la hicimos gacha amigos Sí Ahora faltan los demás Ya pudimos bajar amigos Estaba medio tendo Desde ahí venimos ¿Qué tal estuvo la bajada Janine? Estuvo muy chida ¿Sí? Estuvo difícil Estuvo perrena ¿verdad? Ajá Pero bueno Parece que ya todo es más fácil Vamos a continuar bajando Miren amigos Por fin bajamos Hasta donde se acaba Todo el peñerío Bueno amigos Ahora vamos a caminar A campo traviesa Hasta el claro que se ve allá Así que vamos a empezar a caminar Vamos a empezar a caminar Ay amigos Y ya Al fin salimos de este relajo De ramas amigos Vamos a continuar caminando Y nos encontramos con la vereda Principal Y ya Casi casi Habremos salido de Este hermosísimo Y chulo bosque Listo amigos Ya salimos al valle Los de conejos otra vez Recuerden que este paraje Se llama Jorotes Y para mayor referencia En el video de los hongos Que tengo Es El paraje donde encontramos el hongo Yo le pregunté a mi papá Si ese se comía Y me bromeo Ahora vamos a bajar Esta pequeña vereda Junto a este río Vean las flores morales Que chulas Que chulas Y continuaremos caminando Ya es como Mediodía amigos El clima está agradable Muy a gusto Listo amigos Vamos llegando Por fin A donde están Esas cabañitas Y donde vamos a tomar el camión Para irnos a nuestra casa Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video amigos Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros Ya ven Este campamento Si tuvo de todo Desgraciadamente No pudimos ver el cometa Ya que fue Principalmente por lo que vinimos Y que agarramos Un telescopio Durante todo el trayecto Que no usamos Y se rompió Pero estuvo muy chido La verdad es que Venir al monte Siempre es reconfortante Y siempre te encuentras Contigo mismo Y siempre te das cuenta De lo consentido Que estás en la ciudad Así que yo les recomiendo Que vengan seguido al monte Para que se Vayan preparando Para el apocalipsis Así que cuídense amigos Me da mucho gusto verlos Hasta luego